Soy Luis Ernesto Pérez Gómez. Si no hubiera sido futbolista, considero que es difícil compartir o saber de alguna u otra forma qué pudiera haber sido. Para mí es la mejor afición. Creo y estoy convencido. En donde he estado, sin duda es la mejor, por todo como se apasionan. Para mí ha sido muy especial. En los mejores años de mi vida, considero que los he tenido en la institución, en Rayados. Gracias por ver el video.